Buenas tardes a todos. Buen apetito para quienes están almorzando en casa. Les contamos que vamos a interpretar Hakuna Matata, que quiere decir no te angusties, no te preocupes, sino que el mensaje es el de ocuparnos de nuestra realidad, de nuestras casas, de nuestras familias. Así que esperamos que lo disfruten. Hakuna Matata Es como hay que vivir, a vivir así, ya que aprendí. Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Una forma de ser, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que perder. Hakuna Matata Hakuna Matata Una forma de ser, Hakuna Matata, nada que perder. Hakuna Matata Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, ya que aprendí. Hakuna Matata Hakuna Matata Fuerte el aplauso. Hakuna Matata Aplausos 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 Gracias por ver el video.